Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de este vídeo sobre precursores de la arqueología mexicana. En esta ocasión hablaré de los distintos viajeros y pre-arqueólogos que trabajaron en México específicamente durante todo el siglo 19 y los primeros años del siglo 20. Espero que les parezca interesante y con esto vengo a terminar este tema que inicié en el vídeo anterior que publiqué hace unos días. Sin duda el siglo 19 fue un periodo en el que proliferaron los aventureros que buscaron la fama realizando viajes a regiones exóticas y explorando lugares de los que el mundo no tenía noticias. Algunos de ellos eran eruditos y científicos, así como periodistas, diplomáticos, artistas o fotógrafos. Los exploradores nos dejaron un amplio corpus de publicaciones sobre sitios y piezas arqueológicas que despertaron la curiosidad de la ciencia que al final del siglo se conformaría como la arqueología moderna. No debemos olvidar que paralelamente a los viajeros y exploradores existían también locales que compartieron el interés por el pasado, formando las primeras colecciones y museos del país. Antes de finalizar con el periodo colonial, cabe mencionar al gran erudito alemán Alexander von Humboldt, quien entre 1803 y 1804 recorrió parte del territorio nacional y realizó aportaciones a ciencias como la geografía, botánica, sociología, geología, etc. Desde que pisó tierras novohispanas, emprendió la titánica tarea de reunir y leer todo lo que se había escrito sobre la historia del virreinato, interesándose acerca de las sociedades y culturas de sus antiguos pobladores. Publicó sus trabajos en ensayo político sobre el reino de Nueva España y su atlas geográfico y físico. Frédéric Baldeck fue un viajero muy particular y excéntrico. Se llamó a sí mismo con el título de conde a pesar de que no hay ninguna prueba de que en verdad tal denominación le perteneciera. Se trató de un artista que desempeñó diferentes actividades para financiar sus viajes, entre ellas el de realizar pinturas eróticas. Visitó los sitios arqueológicos de Xochicalco, Palenque y Uxmal y dio a conocer el resultado de sus recorridos en la obra Viaje pintoresco y arqueológico por la provincia de Yucatán, publicada en París el año de 1838. Baldeck fue muy criticado por su carencia de objetividad, pues se esforzaba en demostrar que la cultura maya estaba relacionada con la egipcia y la hindú, por lo que en sus ilustraciones incluyó figuras como elefantes y estilizaciones distantes de la realidad. A finales de 1830 el alemán Karl Nebel viajó hacia México. Se trataba de un extraordinario pintor y autoproclamado amante de la cultura mesoamericana. Examinó los monolitos mexicas que habían sido encontrados años antes en la Ciudad de México y realizó un recorrido que incluyó los sitios arqueológicos de Cholula y Xochicalco para después dirigirse a Veracruz, donde pasó por los sitios de Mapilca, el Tajín y descubrió el poco conocido Tuzapán. Finalmente visitó el sitio de la quemada en Zacatecas. Por otro lado, las obras de Nebel son ampliamente utilizadas para ilustrar la intervención estadounidense en México que ocurrió entre 1846 y 1848. En 1836 publicó en París su álbum litográfico, Viaje pintoresco y arqueológico, por la parte más interesante de México, donde 20 láminas de las 50 que lo componían eran dedicadas a la arqueología. Sin duda la publicación de las obras Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán e Incidentes de viaje en Yucatán, escritas por el estadounidense John Lloyd Stephens e ilustradas por el inglés Frederick Catterwood, marcó un punto de inflexión en el interés y la visibilidad de los tesoros arqueológicos mexicanos, sobre todo los mayas, en el mundo. Se trata de la descripción de dos viajes realizados por ambos. El primero de ellos, en 1839, se realizó por la designación de Stephens como embajador estadounidense en la extinta República de Centroamérica, que en aquel entonces se encontraba en guerra y en franca desintegración, lo que ocasionó el abandono de la misión diplomática y permitió a los viajeros que visitaran los sitios mayas de Copán, Quiriguá y Ximché, Cumarcaj y Saculeu, para luego cruzar la frontera de México y llegar a Toniná, Palenque y por último Xmal. Se vieron obligados a volver a Estados Unidos porque Catterwood cayó enfermo, pero regresaron a Yucatán en 1841 acompañados del doctor Samuel Cabot, para realizar un nuevo recorrido que los llevó de Nueva Cuenta Uxmal, así como Amayapan, Oshkintok, Nohpat, Skosh, Kaba, Sayil, Chak, Zagnikte, Sabakche, Labna, Kiwik, Sakbe, Chunghujuf, Itzimte, Santa Rosa Xtampak, Sibilnokak, Maková, Chichen Itza, Tulum y Samal, Ake, entre otros. Tanto la narración detallada de Stephens, como las realistas ilustraciones de Catherwood, son un documento invaluable para conocer el estado de todos estos sitios en aquel momento. El nombre de Edward Taylor es mejor conocido por ser considerado el fundador de la antropología como ciencia. Sin embargo, en sus años de juventud, este estudioso inglés viajó también a México, haciendo una pequeña escala en Cuba, donde conoció a Henry Christie, un adinerado banquero interesado en las antigüedades. Ambos llegaron a Veracruz en 1856 y realizaron un recorrido desde ahí hasta la Ciudad de México y los alrededores. El relato de este viaje fue publicado por Taylor en Anahuac, o México y los mexicanos antiguos y modernos, y en él se incluyen interesantes y detalladas descripciones de la zona lacustre de Xochimilco y las Chinampas, así como una visita a Teotihuacán. El destacado explorador y erudito francés de Cirée Charney visitó México en tres ocasiones, de 1857 a 1860, de 1880 a 1882 y en 1886. Realizó una serie de bellas fotografías, no solo arqueológicas, sino etnográficas y arquitectónicas, algunas de las primeras imágenes de este tipo que fueron tomadas en territorio mexicano. Registró los monolitos mexicas de la Ciudad de México, realizó algunas excavaciones y recorrió sitios del centro, Oaxaca y la zona maya. Su trabajo consta de varias publicaciones importantes e incluyó lugares como Tula, Teotihuacán, Nahualac, Mitla, Palenque, Comalcalco, Acanqué, Isamal, Chichen Itza, Cabá, Uxmal, Ekbalam, Jaina y Yaxchilán, donde se encontró en una casualidad histórica con otro importante explorador inglés, Alfred Mootsley. Alfred Percival Mootsley llegó a México en 1880, efectuando su primer viaje de exploración y realizó varias expediciones hasta 1910. En estos recorridos realizó fotografías, excavaciones y minuciosos mapeos, moldes, dibujos y reconstrucciones que lo acercan a la rigurosidad científica que caracteriza la arqueología moderna. Trabajó en lugares como Copán, Quiriguay, Tikal y ya en México, en Palenque, Chichen Itza, Labna, entre otros. Igualmente fue el descubridor de Yaxchilán, donde llegó unos días antes que deciré Charney. Encuentro que este último describió con las siguientes palabras. Yo veía venir a mi encuentro un joven alto, rubio, que reconocí a primera vista que era un caballero inglés. Y me dijo así, Alfred Mootsley, de Londres. No se ofenda de mi presencia. Un accidente tal vez hizo que llegara a estas ruinas antes que usted. Yo no soy un rival y no tiene nada que temer. No soy más que un simple aficionado que viaja por placer y usted es un erudito. Para finalizar con la etapa de los viajeros y exploradores, no podía dejar fuera al que probablemente fue el más activo y fructífero de todos ellos. Theobert Mahler, descendiente de alemanes y nacido en Roma, formó parte del contingente militar de Maximiliano de Habsburgo y llegó a México en 1864. A partir de entonces solo regresó a Europa entre 1878 y 1884. Los conocimientos de fotografía y arquitectura de Mahler contribuyeron a que sus trabajos de registro fueran extremadamente minuciosos. Realizó varias expediciones en la península de Yucatán, así como el área de El Usulmacinte en Chiapas y Guatemala y en el Petén. Sería interminable la lista de sitios arqueológicos que exploró y que descubrió, pero incluye lugares como Palenque, Yaxilán, Shupá, Txancalá, Yaxá, Tikal, Lavná, Sanacté, Sabactxé, Chunkatzín, Kabá, Zayil, Xculok, Chunkujúb, Itzimte, Xcalunkín, Tabasqueño, Jotxob, Zibilnokak, Kiwik, Chakmultún, Chakchob, Zagbé, Nokuchich, Chanchén, Santa Rosa Xtampak, Koba, Chichen Itza, Ake, Uxmal, Oshkintok, Xquipche, Kankapchen, Jalaltún y El Meco, entre otros, muchos otros. Su obra monumental, Península Yucatán, tuvo que esperar muchos años hasta que en 1997 fue publicada en Alemania por Hans Prem. Para finalizar con este video, no se pueden dejar de lado los locales que contribuyeron al desarrollo de la arqueología mexicana. Cabe mencionar en este periodo, la creación del antiguo Museo Nacional de México en el año de 1865, por decreto de Maximiliano de Habsburgo. Nuevamente los religiosos jugaron un papel fundamental en el siglo XIX para el estudio del México prehispánico. Al terminar este periodo y en las primeras décadas del siglo XX, aparecieron los primeros funcionarios gubernamentales abocados a la conservación del patrimonio cultural, hasta terminar con la institucionalización lograda por Manuel Gamio, considerado el padre de la antropología mexicana. Estanislao Carrillo fue un fraile franciscano que presidió el curato de Ticul, Yucatán, a partir de 1836. La proximidad a las zonas arqueológicas de Cabá, Nocacab y Uxmal despertaron su afición al estudio de la arqueología maya. Recibió a John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood en 1841 y fue mencionado ampliamente en sus publicaciones. Por su cuenta, realizó recorridos, dibujos y mediciones. Incorporó a sus estudios aspectos etnográficos, etno-históricos y lingüísticos. Por otra parte, es notoria su objetividad en el registro de la información y en sus interpretaciones. Publicó una serie de artículos en el periódico Registro Yucateco, dirigido por Justo Sierra O'Reilly, y después de su muerte se dieron a conocer otros siete bajo el título de Papeles Sueltos del Padre Carrillo. Los hermanos Leandro José y José María Camacho, religiosos de la ciudad de Campeche, fundaron a mediados del siglo XIX en la actual capital de dicho estado, un museo en el que presentaban su colección de antigüedades, así como especímenes animales, minerales, vegetales y numismáticos. Este fue un intento notable por sistematizar el desarrollo cultural regional y foráneo a partir de una concepción integral del hombre y su medio ambiente. Crescencio Carrillo Yancona fue obispo de Mérida de 1887 a 1897. Destacado historiador, filólogo y arqueólogo, fue influenciado fuertemente por los enormes restos prehispánicos de Isamal y contribuyó a la conservación de manuscritos mayas coloniales como el Chilambalam de Chumayel, el de Tizimín, de Cahuá y de Ixil, y la crónica de Calquini. Promovió durante varios años la creación de un museo arqueológico o de antigüedades yucatecas hasta su establecimiento en 1871, mostrando la colección reunida por Carrillo Yancona, la cual constaba de 194 vestigios, manuscritos y libros raros, 18 objetos y varias conchas, erizos y estrellas de mar. Además de ello, el obispo publicó un gran corpus de artículos relacionados con arqueología. Para finalizar, en 1885 Porfirio Díaz creó la inspección de monumentos, nombrando a Leopoldo Batres como primer inspector federal. Este puesto tuvo como responsabilidad velar por los sitios arqueológicos de México y por primera vez se aportaron fondos estatales para la excavación y reconstrucción. Batres realizó una serie de trabajos arqueológicos de forma autodidacta, sobre todo en sitios como Teotihuacán, Mitla y Monte Albán. La revolución mexicana interrumpió momentáneamente el desarrollo arqueológico en México, pero es a partir del siglo XX cuando diversas universidades extranjeras enviaron expediciones profesionales, a lugares como Chichen Itza y Palenque, y finalmente se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia el 3 de febrero de 1939. Este ha sido un breve recorrido por la historia de los precursores de la arqueología en México, desde luego que no se han presentado a todos los que contribuyeron al desarrollo de la profesión, sino solo algunos de los más importantes. Muchos de ellos podrían llenar volúmenes enteros con sus aportaciones, y podrían realizarse trabajos similares a este, incluyendo personajes que no he mencionado. Es así como se consigue el avance de la ciencia, con las aportaciones de infinidad de individuos diferentes, cada uno agregando un ladrillo al gran edificio de la humanidad. Así termino estos dos videos sobre los pioneros de la arqueología mexicana. Seguiré haciendo documentales de este tipo, intercalados con los videos de mis viajes. Si tienen alguna sugerencia sobre algún tema que quieran que explique, déjenlo en los comentarios. Nuevamente les digo que pueden suscribirse a este canal y a mi página de Facebook. Y nos vemos en el próximo video. ¿Qué será? No sé, pero saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.